Seguimos acompañándote en esta mañana y le doy la bienvenida a Ezequiel Coronado, que es jefe regional del NOAA de Nestlé, nada más y nada menos, y al Dr. Walter Chiang. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, la verdad. Contento. Bueno, contento. Te trajeron acá de prepo, me parece. Sí, sí, sí. Me agarraron así, me dijeron, vení que vamos a ir a un micro. Me trajo el Dr. Walter y bueno, la verdad, acá estamos presentando un poquito nuestras marcas y nuestros productos. Sí, que algunos, te digo, son buenísimos. Por ejemplo, yo tengo mi perrito que está enamorado de este particularmente, de esta bolsa, que además ya la estoy mirando con cariño, me la voy a llevar. Tiene abrojo, se cierra perfectamente, señora, si no tiene el... ¿Quiere que le haga toda la promoción? Claro, claro, claro. Si no tiene la lata que venía con la promo, no importa porque esto tiene acá un cierre buenísimo, que no se le va a echar a perder. Quedan todavía latas, ¿eh? Quedan todavía latas. Así que cuando compren el producto pueden adquirir la latita que pueden, es para guardar el alimento. Claro, buenísimo. Bueno, entonces mejor, así aprovechan. Aprovechan y se llevan todos juntos, el combo completo, ¿no? Estaba la promoción con la lata, estaba también la promoción con el cobertor. También. Sí, cobertor para la cien. Tengo algunos. Ahí está. Miren. Ahí está el cobertor. Ahí está, ahí está el cobertor. ¿Qué me dice el cobertor? Con el perro de Víctor. El perro de Víctor. Y el auto de Víctor. Y el auto de Víctor que lo cuida, a nosotros si nos hace subir nos pone con cobertor y todo. No, no sé. Nos pone con cobertor, sí. Con cobertor y todo, ¿no? El cobertor que es buenísimo. Ahora a mí me llega a ponerlo y yo le vomito al auto. No, para qué, con qué necesidad. De bronca. Bueno, te cuida de todo eso, ¿no? Porque el cobertor está hecho como con un material especial que no deja que pase, por ejemplo, si llueve y lo tenés que trepar al perro al auto, igual no se te va a ensuciar, va a quedar solamente el cobertor. Y si llegamos al paraguas. También. También tenemos paraguas. Hay bastante valor agregado para cerrar el año. El año que viene también venimos con propuestas nuevas, también va a haber paraguas, va a haber cobertores, va a haber latas, latas grandes, son latas para borrar bolsas de 15 kilos. El año que viene también venimos con todo, pero ahora todavía tenemos como para cerrar el año y terminar. Y aprovechar las promociones. Por ejemplo, yo compro esta bolsita, que ustedes me la van a regalar, ¿no? No, 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 si usted me la compra al aire, yo le hago un 10% de cuenta. Ah, que estábamos negociando. Y bueno, y a eso vinimos a negociar. Ale tiene cuatro gatos, lo acaba de confesar. Bueno, pero él... Y nos está faltando una bolsita, a mí se está ahogando. Es que esto... Él no le puede dar ninguno de estos alimentos. ¿Por qué? Porque son envases de arroz. Ajá. Y si se llega acá abajo, se lo comen a él. Bueno, esta viene con la lata. Yo compro esta y me llevo automáticamente la latita, que es para conservar este alimento. Sí, sí, claro. Buenísimo. Para hacer cáscara también, ya le dije, guarde los dólares. Claro. Puedes guardar los dólares, azúcar, harina. Ahora que se levanta el cepo, ¿sabe cómo? De lleno la lata. Sí, me imagino. Va a tener un... Le va a sobrar, va a tener que usar la alacena. Sí, me imagino. A ver, yo estoy muy enojado. ¿Quién la viste usted? Antojos. Dígale a antojo. Sí. Eso mamá como se ríe, ¿no? Sí. Dígale a antojo. Estoy muy desilusionada. ¿Por qué? Le han vendido un vestido que le falta una flor. ¿Por qué? Y le falta una flor. No, no le falta ninguna flor. Sí. ¿Sí? Haga la vueltita, va a ver, le falta una flor. No, no, está todo, está cubierto de flores. No, le falta una flor. Bueno. Ya lo vamos a revisar bien. No, le falta una flor. Ya lo vamos a revisar bien. Le queda lindo, le digo, ¿no? Ay, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, usted viene, esta semana viene bien producida. ¿A quién lo espera? Alejandro, ¿usted a quién? Sí, a todos. ¿O él sabía que iba a venir el dueño de Nestlé? Yo sabía. Claro, me dijeron que esta semana algún día llega el dueño de Nestlé. Claro. Entonces dije yo, bueno, me voy a poner lo mejor que tenga. ¿Qué le parece? Pero se le cae el ropero encima hoy, ¿eh? Todo. 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 Gracias por avisarme. Bueno, el doctor me estaba llamando. Usted era para que vengan más o menos presentados. Claro, más o menos. Venito nomás, porque si no... Lástima que no nos pudimos comunicar. Pero bueno, ese es el problema con las tecnologías. Pero no hay nada mejor que la improvisación. Que la improvisación. ¿No es cierto? Porque el programa pasado charlamos de cuántos años. ¿Usted tiene tiempo, no? No, no, no. Mire, ahí tengo, ahí tengo. Si usted habla de la primera vez que están todas las promociones. Nutrición temprana, vida sana. Ahí están todos los precios que le puede hacer a usted. Acá está. Si compra en vivo. Ahí está. Ahí están todos los precios. Qué lindo. ¿Esto con qué viene? Es una agenda para usted. ¿Le parece? Es una agenda. Eso va a venir el año que viene. Es decir, a partir de enero va a empezar a venir con la línea de Doc Chow. No con la línea Pro Plan. Con la línea Pro Plan tenemos todas las promociones que hicimos. Paraguas, las latitas, las latas grandes, el vasito medidor. El cobertor. El cobertor. Todo eso con la línea Pro Plan. Y con Doc Chow viene el tema de la agenda y otros productos más que van a alargarse a partir de enero. Y con Cap Chow viene billetera. Billetera mata galán. Claro, billetera mata galán. ¿Sí? Bueno, qué bueno esto, ¿no? Pero no le estén cambiando de alimento al perro para ir generando los accesorios. Porque imagínate, dice, no, este me viene con Doc Chow. Pro Plan tiene más accesorios. Yo necesitaba la lata. Bueno, ya la tengo. Ahora me compro algo de Doc Chow para llevarme la agenda. No, 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 no le hagan eso. Está buenísimo. Usted te toma mate, ¿no? Sí. Porque aquí viene también que van a sacar una línea de termo, mate, ¿qué van a hacer? Yo le pregunto si usted toma mate. Sí, 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 me encanta. ¿Con qué? ¿Con hierba? ¿Cedrón? Claro. Entonces, esto le va a venir bárbaro a usted. ¿Por qué? Esto se lo trae purina para usted. Purina. A ver. ¿Qué es? A ver. No, me va a decir que está ido mal. No. No. Ese es un... A ver, a ver, a ver, a ver. Este no lo tenía, ¿no? Ese es un... No, es traído mal. Vos podés creer. Pero... Está, está. Eso me lo da a vos, ¿no? Eso es... Ajá. Este es para que... Para que cocine. Eso es para cocinar. En realidad, si equivocamos la bolsa o algo pasó. Algo pasó. Miren. Está buenísimo. Además, acá no te salpicas. No, no. Te salpicás de algo y no te manchás. Claro. Está muy buena. La dorita no te lo retás. Mire, de paso, si usted tiene negocio, acá tiene para cobrar. Va guardando la plata. Hasta yo me puse colorado, Mabel. Y ese es mágico, ¿eh? ¿Por qué? Y el colorado le gana al negro. Está divino esto. Me encanta. Además, yo esto no lo tengo. ¿No? ¿Le puedo manguear todo? Yo gato no tengo, pero sí. ¿Le sirve esto? Me encanta. Pero se tiene que sacar. No sé si me va a servir porque yo no cocino nada. Bueno, pero para ser. A mí me gustaría que usted lo luzca. Bueno. Pero se tiene que sacar el vestido, ¿no? ¿Le tengo que sacar? Sí. Y tiene que dar la vueltita encima. A ver, téngalo. Téngame el micrófono. A ver. Mire, eso sería así, ¿no? No, pero eso va sin vestido, Mabel. Me quedo un poquito. Oh, le queda bárbaro. Yo que a usted vengo a hacer programa con eso, le digo, ¿no? Pésteme acá. Está espectacular esto. Me encantó. Además, es como impermeable, ¿no? Claro, lo usé. Y si le agarra la lluvia, camina así, ¿ve? Y si usted está casada, claro, lo puede esperar solamente con esto a su marido y de paso la pasa a vos. Claro, lo vuelve loco. Oh, lo vuelve loco. Está divino. Me encantó. Bueno, buenísimo. El cobertor sí lo mostramos nosotros acá. Lo mostramos, sí. Si Víctor quiere, lo puede poner en pantalla nuevamente a su perrito ahí como estrenaba ese cobertor con su labrador. Yo le debo la matera entonces, ¿sí? Es un set matero lo que se nos ha extraviado, se nos ha mezclado con este otro que es el mismo material. Pero es un set matero donde se puede guardar el termo, la hierba, el azúcar y otro par de accesorios. Esto Walter me lo debe haber hecho a propósito porque él sabe que yo no prendo ni la hornalla de la cocina. La verdad que no tengo nada que ver. Pero mire, si usted lo va a esperar, si va a esperar así en su casa y yo me hago, yo hago de marido le digo, ¿no? Pero claro, por favor. Está muy bueno, está muy bueno. O sea que, y todo esto es línea pro plan, todo lo que estamos mostrando es línea. Todo con línea superprime, línea pro plan, la que comercializa el doctor Chama. Bueno, además viene, ahora sale, si usted viene, bueno esto ya es archiconocido para usted, ¿no? Sí. Pero este es nuevo. Para mi perrito más. Para mi perrito más. Que le conoce el sabor. Este es nuevo, ¿eh? Sí. Esto es para los gatitos. Línea gatos, hizo un relanzamiento, un pack así nuevo. Es un pack así nuevo que, bueno, cambió en sí la formulación, básicamente la misma. Sí. Viene tanto esterilicet que, bueno, todo para la línea gato, urinary, para problemas urinarios. Y la línea reduce calorie. Se cambió la formulación, así que viene varias presentaciones de medio kilo, kilo y medio, tres kilos y quince kilos. Así que, bueno, también lo pueden conseguir en la veterinaria del doctor o en las veterinarias que trabajan la línea pro plan. Ah, buenísimo. Bueno, entonces ahí tienen toda la variedad para alimentar bien a sus gatitos. Hay gente que se preocupa muchísimo por sus animales. Sí, sí, sin duda. Es una mascota que por ahí tiene más problemas que los perros y esto... Sí, yo pensaba, yo siempre pensé al contrario, que los gatos eran más sanos. Son más, depende de cómo uno los trate. Claro, ¿no? Claro, depende de cómo uno los trate. Depende del trato que de la vida que se les deja, ¿no? Claro. No conozco gato que la pase mal. No sé, yo para tanto no sé. Ni para la... Hay que preguntarle a Alejandro, ya dijo que tienes cuatro. Sí. No, ¿tanto? Sí, así dijo. Por eso estaba viendo que las bolsas no le alcanzan. Hay que bancar cuatro gatos. Es la bolsa de quince kilos, ¿no? Alejandro, ay, que filma mucho, ¿no? Llega la tarjeta, dice a fin de día. Te digo, Alejandro, que vi el video de los peregrinos, es extraordinario, ¿no? No lo pude ver completo. Las dos veces que me senté a verlo me llamaron por una urgencia, pero no, no está. Además, tuvimos la suerte de tener esa experiencia. Sí. Está muy bueno, bien logrado, Alejandro. Felicita, ¿eh? Gracias por mandármelo. ¿Cumplió esto, Alejandro? ¿Cumplido, eh? Sí, obvio, obvio. Si tiene cuatro gatos, cumplidoro. Bueno, así que esta es como la nueva presentación de esta variedad de alimentos para gatitos. ¿Esto también es como super premium, digamos? Son super premium, sí. Son super premium, sí. Siempre dijimos acá, ¿no? De que el alimento en el gato es fundamental. Sí. Siempre consultan al veterinario porque donde es mayor, pagamos los platos rotos en el macho, que tiene el calibre uretral muy pequeño. Entonces, una mala alimentación produce cálculo urinario, generalmente oxalato de calcio. Y cuando quiere eliminar con la orina, empieza a tapar una uretra y termina lo que nosotros llamamos el síndrome urémico, que es bastante severo si no se logra destrancar con una sonda especial. Ahí.